Concesión minera llamada Estrella de Oro, existe la información de que existe la presunta presencia de varios cuerpos sin vida. Nos trasladamos Policía Nacional con todos sus servicios, inteligencia, investigativo y personal preventivo, al sitio y efectivamente pudimos constatar la presencia de ocho cadáveres que habían sido tanto torturados y maniatados y con signos ya de putrefacción. Son indicios de bala, tanto 9 milímetros, tanto 2.23, 5.56 en el punto. Efectivamente existen signos de tortura que ustedes ya en anteriores ediciones, ustedes mismos lo han. ¿Estaban decapitados los cuerpos? Existían sí varios cuerpos que contenían este tipo de tortura. Se realizará la identificación porque no tenían ningún tipo de documentación ni vestimenta, prácticamente como fueron quemados, lastimosamente se perdió todo tipo de vestigios. Ante esto la Policía Primero Preventiva realizó el procedimiento y protocolo que se da en estos casos, que es el aislamiento del lugar de los hechos, para que Policía Investigativa con su equipo de criminalística y médicos legistas procedan a hacer el orientamiento del cadáver conjuntamente con Fiscalía y a levantar los vestigios y evidencias que en el punto se encuentran. Presumimos que estas muertes se dieron en la noche anterior en el control de este sitio. Es por ello que se da este enfrentamiento y de bandas, los cuales tratan de mostrar a través de la barbarie, el poderío y la capacidad delictiva que ellos tienen. El estado de excepción, ¿por qué se nos terminó? Por una resolución de la Corte. Nosotros ingresar a las casas que están identificadas o a locales identificados tiene que mediarnos una autorización legal. El rato que se piden aquellas órdenes de allanamiento, yo no sé por dónde se filtra la información, las acciones no son de la fuerza que nosotros quisiéramos. Pedimos las órdenes de allanamiento, allanamos y vean lo que sucedió. No encontramos. Por eso es la necesidad de poder tener el estado de excepción.